Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno pues antes que nada, bueno muchas gracias por ver mis videos, gracias por ser parte de esta familia. Si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta nuestro contenido, bueno pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas el siguiente video. En este canal encontraremos videos de moda, de belleza, de tendencia y un poquito de manualidades. Espero que te guste nuestro contenido, si es así te dejo a que sigas disfrutando de nuestros videos y nos vemos hasta luego. Pues bueno chicas vamos a iniciar con lo que es nuestro video del día de hoy y en esta ocasión les traigo estos hermosos modelos de botas y botines para esta temporada de otoño-invierno. Pues en este video vas a encontrar modelos en colores como el café, el camel, los colores marrón, el color arena, nude, ya que son los colores que se hacen en la transición de lo que es el otoño-invierno. Así que espero que les gusten, lo mejor de este tipo de colores es que los podemos combinar con muchísimas prendas y muchísimos colores de temporada. Así que espero que les gusten y pues como se pueden dar cuenta no podían faltar este tipo de botas. La verdad que se me hacen muy bonitas para poder utilizar con unas medias, unas mallas. La verdad que se ven preciosas en esta temporada de lo que es el invierno. También encontraremos pues algunas botitas con tacón grueso como este que estamos viendo. De hecho la mayoría de estos modelos de zapatos utilizan este tipo de tacón ya que son mucho más cómodos y pues las podemos soportar durante todo el día. Este 2022 vas a encontrar muchísimos modelitos con cierres, con hebillas de diferentes maneras y decoraciones. La verdad es que se me hacen súper bonitos y padres. Por ejemplo este con las aberturas a los costados de verdad que hace que el diseño se vea mucho más femenino. Y si eres de las personitas que te gusta utilizar este tipo de botas en toda ocasión pues también vas a encontrar algunos diseños mucho más glamurosos, llamativos, con decoración de lentejuelas, con lo que son glídex. También vamos a ver algunos diseños con bordados y por lógica que no podían faltar pues los diseños en un material metalizado o satinado. Las botas que estarán más en tendencia a esta temporada son las botas estilo montaña ya que son mucho más cómodas y muy abrigaditas para la temporada de invierno. Al mismo tiempo podrás encontrar algunos diseños con suela de piso o suela estilo colegial. Esos que traen con un poco de plataforma pero la verdad es que se ven muy bonitos y podemos mantener este tipo de zapatos con cualquier tipo de ropa, falda, vestido, como ustedes quieran. La verdad es que hoy en día ya no hay como que una regla restringida para poder combinar lo que son nuestros zapatos ya que podemos utilizar como a nosotros nos plazca y lo mejor de esto es que nos hace que nos veamos súper originales y en tendencia. Pues si te gusta este contenido de moda y de tendencia te dejo con el video sigue disfrutando no olvides comentar que te pareció el video si te gustó regálame una manita arriba y me ayudarías muchísimo si compartes el video en tus redes sociales para que más personitas puedan disfrutar de este bonito contenido de moda y de tendencia. Para las personitas que nos visitan por primera vez les comento que subimos videos de lunes a viernes principalmente los días lunes, los días miércoles y los días viernes encontrarás nuevos videos de moda y de tendencia en ropa, zapatos, uñas, maquillaje, cortes y mucho más. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video